Con su permiso, Marta. Muy buenos días, tardes ya, joven. Muchas gracias. Muy contentos de estar nuevamente en el Museo de Arte de Sonora para presenciar esta extraordinaria y esperada por muchos exposición. El mensaje breve es simplemente de agradecimiento, solidaridad y reconocimiento al Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo. ¿Por qué? Por el extraordinario esfuerzo que están haciendo para la promoción de la cultura y el arte en nuestra ciudad capital, la capital de todos los honorenses. El Instituto Honorensa de Cultura se ha sumado a los esfuerzos. Ayer lo decíamos que, aunque no es un esfuerzo ajeno al Instituto, porque conocemos del trabajo y del esfuerzo que implica este tipo de festivales. Como bien saben, nosotros en enero ya tuvimos el Festival Alfonso Ortiz Tirado, acabamos de pasar la semana pasada el Festival de Magdalena. Sabemos del esfuerzo extraordinario que implica para las instituciones este tipo de actividades por la afluencia de personas, por el nivel de artistas que vienen. Y pues, Hermosillo y Sonora están de fiesta. Sumarnos a la extraordinaria labor que están haciendo nosotros como Instituto Honorensa de Cultura, estamos apoyando, por supuesto, y estamos poniendo a disponibilidad del Festival Internacional del PITIC, las instalaciones del Instituto Honorensa de Cultura. Al igual que el Museo de Arte de Sonora, nosotros tenemos también a disposición el Museo de Culturas Populares, las propias oficinas, la Galería de Artes, ahí en el Instituto Sonorense de Cultura, y un sinfín, incluso tenemos personal comisionado para el Instituto Municipal de Cultura y Arte, para que pueda llevar a cabo las actividades. Lo hacemos con mucho gusto y en plena sintonía y en plena armonía entre ambos organismos, municipal y estatal. Así que, ojalá disfruten de estas fiestas. Estas fiestas son para ustedes. Estamos esperando la cantidad importante de visitantes, así que yo creo que a todos nos corresponde dar la anfitrionía que nuestros visitantes merecen. Así que, muchas felicidades nuevamente, y siempre solicitar su apoyo para correr la voz, para que vengan a los eventos que se están dando en el marco de este festival. Y sobre todo, que ustedes, al igual que nosotros, los disfruten. Así será. Muchas felicidades, Margarita, al presidente municipal, a la señora Marta, a todos, por este esfuerzo. Y bienvenidos. Gracias. Gracias.